Jennifer Zavala, de 9 años de edad, es una niña no vidente de nacimiento, que vive a la orilla de un manglar en la colonia Santa Rosa, del cantón Puerto del Flor, departamento de Usulután. Ella, desde hace dos meses, está recibiendo clases de guitarra. Recién nacida, Jennifer fue diagnosticada con microcórnea con leucoma. Sin embargo, ahora se encuentra aprendiendo melodías gracias a José Rodríguez, un vecino de 75 años que también posee problemas en su vista, el cual la instruye sin recibir ningún pago. Blanca Ramos, madre de Jennifer, dice que el instrumento que posee es gracias a un creador de contenidos en redes sociales. Por su parte, el padre de la niña asegura que su hija es un regalo de Dios y que se convirtió en la persona que más estima en su vida. Este fue un informe para la prensagráfica.com